La directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Adriana Guzmán Jiménez, informó que arrancó esta semana la consulta pública del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal que conforma este municipio de Jalisco con Bahía de Banderas Nayarit, instrumento que deberá contar con una visión integral y sistémica del territorio, que a su vez considere la gestión integral de riesgos y un enfoque de Cuenca en el que el desarrollo turístico sea uno de los ejes de planeación sustentable y con bienestar. Después de realizar talleres participativos y mesas de trabajo con las temáticas ambiental, socioeconómica, urbana y rural, durante 45 días se analizarán y responderán las observaciones que se aporten y se realizarán las modificaciones conducentes. Y el 31 de octubre sesionará la Comisión de Ordenamiento Metropolitano para que sea entregado el programa metropolitano a los gobiernos municipales y estatales. Tiene como fin la planeación de una metrópoli, en este caso Bahía de Banderas, Puerto Vallarta. Esta metrópoli se tiene en el nivel de la planeación nacional y para poder crecer ordenadamente requerimos un programa como este. Esta consulta se trata de que la planeación a nivel nacional ahora es una planeación participativa. Es por eso que es muy importante la consulta pública. Es decir, para que nosotros guiemos una metrópoli hacia un destino que todos querramos, bueno, todos tenemos que participar. Entonces, en este caso, la consulta va dirigida a toda la ciudadanía en general a todos los sectores económicos, a la ama de casas, al estudiante, al trabajador, a la ciudadanía en general, a la academia. Habitantes, grupos organizados de la sociedad, asociaciones vecinales, núcleos agrarios, cámaras de servicio, organismos públicos y privados y la ciudadanía en general podrán ingresar sus observaciones, ideas críticas o sugerencias en los puntos de recepción de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, desde el 22 de agosto hasta el 7 de octubre. De manera presencial lo podrán hacer en 10 sedes en Puerto Vallarta y 12 en Bahía de Banderas, atendidos por una persona para guiarlos. No tiene que llevar nada, simplemente deja los datos que le pide el formato que existe ahí, hace su observación, su aportación, si no está de acuerdo en algo, si lo está de acuerdo. Hay unos libritos donde te dicen, un manual donde te dice cómo puedes hacer la consulta y los van guiando. Los sitios donde van a estar en Puerto Vallarta, bueno, está en Boca de Tomatlán, en el Salón Ejidal, en el Colorado, en la Plaza Pública, en el Pitillal, en la Delegación, en Ixtapa, en la Delegación, en las Juntas, en la Delegación, en Mojoneras, Agencia Municipal, en Las Palmas de Arriba, en la Delegación, en la Oficina Central de Ciapal, Vallarta, en la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y en la Unidad Municipal Administrativa, aquí en el segundo piso. Además podrán participar de manera electrónica a través de la página http doble diagonal implan.valladebanderas.gov.mx diagonal consulta guión pública guión post mi. El objetivo es que durante el mes de noviembre el instrumento sea dictaminado y aprobado por los dos gobiernos estatales y ambos cabildos, publicado en los periódicos oficiales de Jalisco y Nayarit y en las Gacetas Municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, con lo cual se dará certeza jurídica a los habitantes de la zona metropolitana, ya que fijará las prioridades para mejorar nuestra calidad de vida. Con Javier Pérez en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.